Vale, aquí tengo la obra esa que me comentaban, ¿no? Me he quedado con tu puta madre. Dios, hija de puta. Me piro. Al agua, ¿no? No es para el agua. ¿Esto puede entrar al agua? A mí me puede entrar al agua. Ah, ya se ha tirado. Ah, o sea, que en el agua se enfría todo, ¿no? A ver, el arma. Espada de piedra. Se supone que esa hace aquí, ¿no? Armadura. Este es el que dices, ¿no? ¿Y cómo, hostias, hago esto? Espada de piedra. Seleccionar. Vale, o sea, aquí. Mazo de piedra. Espada de piedra. Cordel. Uno, dos, tres, cuatro. Y creo que ya puedo hacer la espada, ¿no? Puta la hoguera. Joder, gracias, tío. Aprende la hoguera. Y el arma ya me la equipo por defecto. Aquí. Ahora sí. Gracias, tío. Gracias, gracias, gracias. Aprendemos la hoguera. Armas, decoración, armadura, retención. Acorito de yo. La hoguera aquí. Esta es la hoguera. Vamos a hacer la hogarita aquí, ¿no? Desmontar hoguera. Volver al inventario. Cancelar, interactuar. Madera y carne. Porteza. No, es que solo pego esto de carne De carne de comida De carne De carne ¿Qué es lo que me ha pasado? ¡Bosqueme! Ah, la cámara tormentaria Esto, ¿no? Ah, mío, mira ¿Qué puedo lograr? Sí, pero me lo he zampado, tío Y me ha dado una intoxicación y tal a hostia ¡Oh, qué choza más chula! Me está quedando Vale, pues vamos a matar a un bichito Ya te voy a comerme Unos insectos Vamos a regenerar un poco la salud Ah, mira, eso de ahí Está muerto Está dormido Está dormido, ¿no? Me cago en la puta ¿Ya vienen dos?